A diferencia de los otros videos en este canal, este será un tanto más subjetivo, ya que estaré dando mi opinión sobre cómo yo creo que se desarrollará el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, pelea que tomará lugar el próximo 8 de mayo. Antes que nada hay que darnos cuenta de las fortalezas de cada boxeador. Canelo tiene mucha más experiencia peleando y peleando ante rivales de mucho nivel. Canelo tiene gran movimiento de cintura y cabeceo que le permite defenderse mientras camina hacia adelante. El Canelo es un maestro a la hora de quitarle potencia a los golpes que sí logran conectar sus rivales. El Canelo sabe cómo mover su cabeza y su cuello para poder quitarle fuerza a los golpes que sí le lleguen a conectar. El campeón mexicano también tiene gran técnica de golpeo al cuerpo, lo que a mi parecer es un punto clave en este combate. Puede que el Canelo no sea el boxeador con la pegada más potente al que se haya enfrentado Saunders, sin embargo, es obvio que el mexicano sí pega más fuerte que la gran mayoría de boxeadores a los que se ha enfrentado el inglés. En cuanto a las fortalezas de Saunders, podemos hacer referencia al hecho de que es un peleador zurdo, lo que siempre puede afectar levemente en una pelea, aunque no mucho. También hay que tomar en cuenta la elusividad de Saunders. El campeón inglés es un peleador que le gusta dar vueltas por todo el cuadrilátero para hacer fallar a sus rivales con gran juego de piernas. Saunders es un peleador que ha demostrado que pelea mejor entre mejor sea su rival, lo que creo que será algo importante para esta pelea. Sin embargo, si analizamos las carreras de ambos peleadores, podemos decir que Canelo Álvarez es superior en todo excepto en la versatilidad de piernas. Es decir que el Canelo puede hacer todo lo que puede hacer Saunders mejor que él y aparte el Canelo sabe hacer más cosas. Sin embargo, es verdad que nunca hemos visto al Canelo tener tanto movimiento de piernas como si se lo hemos visto a Saunders. Esta pelea llama al interés de muchos aficionados porque históricamente el Canelo ha batallado con peleadores elusivos con la capacidad de moverse bien sobre el ring, peleadores como Floyd Mayweather y Arisland Dilara. Es decir que Saunders parecería acercarse al perfil de los boxeadores que históricamente han hecho batallar mucho al Canelo. Sin embargo, el campeón mexicano ha mejorado mucho desde su pelea en contra de Arisland Dilara y además Billy Joe Saunders no parece acercarse al nivel de elusividad que tenía Floyd Mayweather. Es decir que esta pelea solamente se le complica al Canelo si Saunders hace la mejor pelea de su vida y literalmente demuestra tener una defensa impresionante. Si eso no sucede, se ve complicado que Billy Joe Saunders le pueda ganar al mexicano. Sin embargo, que el Canelo gane no significa que la pelea vaya a ser mala. Personalmente creo que Billy Joe Saunders sí hará un buen trabajo en los primeros rounds de la pelea. No me sorprendería que Saunders tal vez pudiese hasta ganar 3 o 4 rounds de los primeros 6 del combate. Esto porque el Canelo le tomará un poco de tiempo acostumbrarse al movimiento defensivo de Saunders. Es decir que el Canelo le puede tomar algunos rounds para poderse acostumbrar al movimiento de piernas de Saunders. Sin embargo, sí considero que Canelo podrá neutralizar la defensa de Saunders y lo podrá acorralar en las cuerdas después de algunos asaltos. Creo que lo más importante para el Canelo en esta pelea será el conectar golpes al cuerpo de su rival siempre que esto sea posible. El golpear al cuerpo deteriora la condición física de su rival, haciendo que el rival se canse más y no pueda moverse tanto por el ring. Después de trabajar bastante los golpes al cuerpo de Saunders, el Canelo encontrará cada vez más seguido a Saunders con sus golpes. A partir de este punto es donde se vuelve un poco más difícil predecir lo que sucederá en el combate. Básicamente la pregunta es si el Canelo podría noquear a Saunders o no. De que lo puede tumbar, eso puede ser. Sin embargo, Saunders ha demostrado mucha confianza y deseo por ganar, por lo que a mi parecer, Saunders sí se levantará de la lona en el caso de que el Canelo lo tumbe. Además, a Saunders nunca lo han lastimado o nunca lo han puesto tambaleante en lo que va de su carrera. Billy Joe Saunders ha dicho en entrevistas que él ha soñado con una oportunidad como esta desde que era muy chico y que está dispuesto a morir en el ring para ganar. Y la verdad, yo sí le creo. Saunders también ha dicho que esta victoria sería la victoria más importante en la historia del boxeo inglés y que sería la victoria más sorpresiva en los últimos 20 años del boxeo. Yo espero que lo diga en serio y que nos regale una gran pelea esa noche, por lo que pienso ser optimista y pensar que Saunders está dispuesto a darlo todo para ganar. Por eso mismo no estoy seguro de si el Canelo pueda ganar por knockout, porque para hacerlo, Canelo tendría que dormir a Saunders por más de 10 segundos. Porque si no es así, yo creo que Saunders se parará las veces que sean necesarias para seguir peleando. Ahora, otro factor que puede o no resultar importante en la pelea son los juegos mentales. Billy Joe Saunders está utilizando todo lo que puede para sacar ventaja al Canelo. Saunders ha intentado incomodar, enfurecer y sacar de que hizo al mexicano lo más posible en el previo al combate. Primero Saunders dijo que solamente iba a pelear para que lo noquearan. Luego se empezó a quejar de los jueces. Luego empezó a exigir un ring más grande para la pelea. Luego comenzó a decir que iba a destruir al Canelo y ahora Billy Joe Saunders decidió no presentarse a la primera conferencia de prensa cara a cara y decidió que no haría entrevistas con los medios el primer día. Es decir, está intentando sacar de quiso al Canelo para intentar ganarle la pelea mentalmente antes de subirse al cuadrilátero. Personalmente no creo que esto impacte mucho al peleador mexicano. Sin embargo, el Canelo ya comenzó a hacer declaraciones un poco más subidas de tono de lo que demuestran que el campeón mexicano sí se encuentra algo molesto con Saunders. Esta semana, en el hotel donde ambos equipos de pelea se están hospedando, el equipo de Saunders comenzó a gritarle cosas a Canelo hasta que el Canelo les respondió con insultos. Ahora el Canelo también ha declarado que buscará el knockout en todo momento. Es decir que por lo menos los juegos mentales de Saunders sí parecen haber hecho enojar al Canelo. No sé si el tener al campeón mexicano enojado encima del ring sea un beneficio para Saunders o no. Creo que el Canelo ya lo ha vivido todo. Ha peleado en contra de peleadores como Floyd Mayweather, Gennady Golovkin, Erislandi Lara, Miguel Cotos, Ray Kovalev, Austin Trout, etc. Es decir que no solamente el Canelo se ha enfrentado prácticamente a todos los estilos de pelea, sino que también ya ha visto de todo en los previos a sus combates. Hay que recordar que Floyd Mayweather dejó esperando al Canelo en su conferencia de prensa en México y que Golovkin también presentó quejas como las de Saunders sobre cuestiones del combate como el ventaja del Canelo. Todo esto con el fin de ganarle en el juego mental al mexicano. Es decir que creo que el Canelo ha visto situaciones similares antes y está preparado para lidiar con los juegos mentales que le está jugando Billy Joe Saunders de momento. Faltan algunos días para el combate, y la verdad es que ya no puedo esperar a ver que otra cosa saca Billy Joe Saunders para quejarse antes del combate. Pero suponiendo que estos trucos de Saunders no afectan en absoluto al Canelo, entonces la verdad es que se ve difícil que Billy Joe Saunders gane el combate. Creo que es bastante seguro que Saunders hará un mucho mejor trabajo del que hizo Amy Gildirim o hasta el mismo Callum Smith en contra del Canelo. Creo que Saunders sí encontrará éxito en la primera mitad de la pelea. Sin embargo, le será difícil escapar de la presión constante quejarse el Canelo y además, de nada le servirá a Saunders el evadir los golpes del Canelo corriendo por todo el ring si él no conecta los suyos. Entonces, como predicción final, Billy Joe Saunders ganará algunos asaltos al inicio del combate. Sin embargo, luego se verá afectado por los golpes al cuerpo del Canelo. A mi parecer el Canelo sí llegará a tumbar a Saunders, sin embargo, creo que Saunders sí se levantará para terminar la pelea. La única manera en la que creo que Saunders gana es siendo elusivo a animales de un fantasma. Es decir, no dejar que el Canelo le pegue ni por accidente. Y eso se ve complicado, porque por más bueno que sea Saunders, no parece estar al nivel de un Floyd Mayweather. Cabe recalcar que esto es una predicción desde mi punto de vista, por lo que los invito a que ustedes me cuenten cómo creen que terminará la pelea. ¿Creen que Canelo consiga un knockout tempranero? ¿Creen que Saunders nos sorprende a todos y termine ganador? ¿O creen que la pelea terminará por decisión? Si es así, ¿creen que será una decisión cerrada o una amplia a favor de alguno de los dos? No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video, adiós.